Bueno, recorriendo a Siloé, en Cuello, Doña Rubipán y Valencia, con esta espectacular panorámica de la montaña mágica de Siloé. La estrella de Siloé de ayer no ilumina. Vamos a averiguar a ver qué pasa. Vamos a subir a la estrella, a preguntar cuál es la situación de la estrella que dejó de iluminar acá en la barria de Siloé, Cali, Colombia. Este recorriendo a Siloé, en Cuello, Doña Rubipán y Valencia.